Sí, gracias. Buenas tardes. Y la situación en Cienfuegos ha empeorado. En este minuto se reportan vientos superiores a los 110 kilómetros por hora y más de 200 milímetros de lluvia han caído en Cienfuegos y sus alrededores en las últimas 24 horas. Por otra parte, el personal de Radio Cuba en nuestro territorio informa que a partir de una afectación directa a la cristalería de los locales en que se encuentran sus transmisores se ha imposibilitado en nuestro territorio las difusiones de radio y televisión. La frecuencia de Radio Ciudad del Mar, la emisora local, está saliendo por la 1140 AM. Actualmente los trabajadores de Radio Cuba laboran en el montaje de los transmisores en otro local para reestablecer el servicio. Y como parte de las medidas, ante el inminente azote del huracán Irma a la callería norte de Ciego de Ávila, llegaron hasta el delfinario de Cienfuegos seis mamíferos de esta especie procedentes del Centro Recreativo de Cayo Guillermo. Los trabajadores de esta instalación laboran para mantener lo más felices posible a los delfines. Desde allá, la colega Ana y González Figueredo nos trae el siguiente reporte. Garantizar la seguridad de los animales, protegerlos del estrés propio del traslado y mantenerlos en buenas condiciones de salud, motivan al equipo de trabajo que desde el delfinario de Cayo Guillermo en la provincia de Ciego de Ávila, llegó hasta Cienfuegos. Aquí nos encontramos un equipo multidisciplinario conjunto entre el delfinario de Cienfuegos y el delfinario nuestro. Por parte nuestra, llegamos acá a un médico veterinario, como le acabo de decir, el jefe de los entrenadores, con dos entrenadores más y un elaborador. Y nuestro equipo es el encargado de atender y garantizar la estabilidad y la salud de estos animales aquí en el área en que se encuentran. Hasta este momento los animales se encuentran en muy buen estado. Tenemos cinco animales machos aquí y una hembra, la cual tiene ocho meses de gestación. No es la primera vez que damos protección a los delfines de Ciego de Ávila, es la segunda vez que hacen evacuación aquí a nuestro delfinario. Y es un deber darle la protección al resto de los animales de los otros delfinarios del país. Bueno, y para nosotros, ahora más que tenemos un área remozada, el delfinario tiene buenas condiciones en cuanto a sus instalaciones que son nuevas. Y en realidad el recinto y el espacio ya está preparado para poder dar ver que al resto de los delfines, sobre todo el que vivimos, que pertenece a nuestro propio grupo estroteleros palmares. Un área de poca profundidad fue destinada para estos mamíferos marinos. Allí sus entrenadores les brindan diariamente el alimento necesario, los medicamentos apropiados y hasta un poco de actividad física, para que su adaptación al nuevo ambiente sea más fácil. Ellos desde que salen, ya salen estresados por las capturas, también presienten el problema climático que tenemos, ellos los presienten y salen estresados desde que están saliendo de allá. Aquí están estresados de un cambio brusco de transportación, de agua, el espacio en que se encuentran, que es un espacio mínimo para poderlo proteger en estos momentos. El equipo de trabajo colabora de manera estrecha con sus colegas de la Perla del Sur, quienes además vigilan las condiciones meteorológicas, para también poner a buen resguardo a los siete delfines que viven en la instalación cienfueguera. Desde la fase de alarma ya se empezó, desde la fase informativa y alarma, se empezaron a preparar las condiciones y en la fase de alerta ciclónica ya pasamos los animales a los órdenes centrales, es decir, a las áreas de piscina centrales para darle protección. En realidad hay varias cercas que protegen los animales frente a este tipo de eventos y ahora en estos momentos ya están protegidos por tres barreras. Hasta que los embates del huracán Irma se alejen de las costas cubanas, permanecerán en cienfuegos los seis cetáceos avileños. Su protección supone todo un reto, sin embargo, ante los riesgos, se imponen el amor y el cariño por tan inteligentes animales. Desde Cienfuegos, Anai González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sin dudas, cuidar la fauna marina es para ellos de vital importancia. Y en este minuto establecemos contacto telefónico con el municipio de Cumanayagua. Del otro lado tenemos a nuestro corresponsal Guillermo Martínez López. Buenas tardes, Guille, cuéntanos, ¿cómo está la situación por allá? Buenas tardes también, buenas tardes para ti, Reglita, por permitirnos este contacto desde acá desde el municipio de Cumanayagua. Desde bien temprano en la mañana y en horas de la tarde de ayer estuvimos recorriendo todo el municipio para tomar imágenes y ver las impresiones de cómo está el territorio cumanañagüense. Quiero decirles que llueve intensamente desde el día de ayer acá en Cumanayagua. Las lluvias son intensas. Esto trae como consecuencia que ya los acumulados son significativos. También puedo decirles que el embalse Avilés, producto de esas intensas lluvias, está en este momento al 100% de capacidad, por lo que está vertiendo todo aguas abajo por la cuenca del río Arimao. Ya desde acá del Consejo de Defensa Municipal se adoptaron todas las medidas para que todas las personas que viven aguas abajo de la cuenca Arimao estén en los centros de evacuación, ese aspecto fundamentalmente. O sea, preservar las vidas humanas y después todos los bienes de la economía, ya se han adoptado todas las medidas. Estuvimos por el área de las Moscas, un poblado bien cerca de aquí de Cumanayagua, y allí pudimos ver todas las acciones que se han adoptado fundamentalmente en la montaña, en los centros que ya en este momento o en las comunidades que ya en este momento están incomunicadas. Puedo decirles que de San Blas para arriba toda la parte de la montaña, loma de ventana y todos los asentamientos que quedan de ahí para arriba están incomunicados por la crecida del río. También nos han comunicado aquí en el Consejo de Defensa que el acceso hacia la provincia también por la avería de los árboles producto de los fuertes vientos que están azotando aquí en Cumanayagua. Tenemos imágenes que le prometemos a toda la teleaudiencia sin fuego era llevárselas en un momento determinado cuando las condiciones no los permitan llevarle todo lo que ha sucedido aquí en Cumanayagua durante este azote tan fuerte que hemos recibido de este poderoso huracán Irma. También decirles que se han adoptado todas las medidas, los lugares están con todos los requisitos, estuvimos en los centros de evacuación, allí pudimos contactar con las personas que están evacuadas, no tienen limitantes, todo ha sido con las condiciones que tienen que ser, las personas estaban almorzando en el momento que llegamos y con buenas condiciones, están todos creados para recibir incluso, nos decía el presidente de la zona de defensa que pueden recibir en horas de la tarde porque estando al tanto de lo que nos informa el Centro Nacional de Pronósticos se deben deteriorar aún más las condiciones climatológicas acá en el municipio de Cumanayagua. Quiero decirles que estamos aquí activados desde el primer momento y les prometo que en próximos espacios cuando las condiciones los requieran les vamos a llevar todas las imágenes de lo que pasó acá en Cumanayagua. Esto es reglita lo que tengo que comentarte de lo que está sucediendo en este momento en el municipio de Cumanayagua. Muchas gracias Guille, muchísimas gracias. Y a 98 kilómetros del ojo del huracán Cienfuegos siente los vientos y las lluvias del huracán Irma. Desde otros puntos de la ciudad nos llega el siguiente reporte de la colega Isma Aribarcia. Veamos. Más de 200 milímetros de lluvia en menos de 24 horas se registran en la ciudad de Cienfuegos y en su periferia rural. En Lagunillas, el río Caunao no había reportado crecidas en varios años desde que en 2014 se decretara la sequía en el país. Allí, en medio de la contingencia, continúa la protección de bienes económicos. Las zonas bajas de la ciudad, como la barriada de Reina, comienzan a recibir el impacto de las extensas bandas de nublados, lo que confirman los observadores del radar de Pico o San Juan, que registran además vientos huracanados superiores a los 110 kilómetros por hora. La escuela de preparación de profesores de educación física recién inaugurada muestra las primeras consecuencias de Irma, mientras el Consejo de Defensa Provincial constata daños y previene. Aún geográficamente a 98 kilómetros del ojo del huracán, Cienfuegos sufre su embate y resiste. Ismar Ibarcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ya lo saben, esta es la situación por acá. Continuaremos informando desde Cienfuegos, un territorio que a pesar de estar en el centro sur de Cuba, siente ya los impactos de Irma. De esta manera, devolvemos la señal al estudio, nos despedimos con imágenes en vivo de lo que está sucediendo en este minuto en las afueras de nuestro telecentro, que también representa un poco lo que sucede en toda la ciudad de Cienfuegos. Reiteramos las buenas tardes y el agradecimiento por este contacto informativo.